Mira mi brochecito que bonito, oh 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 Ay, espero que me vean super bien Hola, hola Tengo un fallo técnico con las luces No están iluminando como deberían Pero anyway, lo que importa es El contenido de este videito Yeee Como efecto especial, como yo no se lo voy a poner Se los canta, ¿no? Amores míos, así es Tal como pueden ver, aquí les traigo O sea, más rosada Que es una caja fuerte y más combinada, ¿no? Aquí les traigo, amores míos Mi actualización 23, me parece, ¿no? 23, 24, 25, 26, 27 y 28 Tengo 29 semanas de embarazo, amores míos Y más feliz, no puedo, no puedo estar Gracias a papá Dios El embarazo continúa siendo como lo ha sido desde el principio Y es por tal razón que no he querido grabarles con tanta frecuencia Porque también yo respeto a las personas A las parejas que están en un proceso de buscar un bebé De tener un embarazo, ¿no? Y no me gusta como que andar ahí estrellándole In their faces Mi embarazo, mi felicidad Aunque yo sé que todas, pues, se alegran junto conmigo Que a todas nos llega el momento Yo lo vivo en carne propia Porque tengo una de mis hermanas que está pasando Hace 7 años por lo mismo de la búsqueda de un chichi Pero ella es una de las que más cariño y más atención me presta Porque vive muy cerquita a mí Pero, pero justo por eso No he querido hacerlo de forma tan, tan asidua O tan seguida un blog del otro Me ven nublada No me echo ni para adelante Entonces, nada Aunque todo se mantiene más o menos igual Quería actualizarlas En la semana 24 La 23 bien, chévere La 24 fue mucho más chula Me encanta cuando me toca la cita con el doctor Siempre, siempre vamos juntos Jordi no se ha perdido Creo que se perdió una Y fue la primera Pero la primera no hicimos nada Porque no sé Era chiquitico todo Y ni vimos nada Ni mucho menos La semana 24 la llegamos a ver Me hicieron una sonografía de rutina Para medir su tamaño Pues en ese momento iba súper bien Enorme, creciendo En la semana 24 tenía como una libre y media La mami súper bien O sea que en ese momento Pues las cosas se vieron bien Luego, cuando llegó la semana Después de la semana como 25 Sí, de 25 a la actualidad Entre los síntomas o malestares Que he podido presenciar con el embarazo Ha sido pues infección vaginal Cosa que es muy común Durante el embarazo Y debido a la infección vaginal Pues me hicieron un cultivo Chequeo de la orina Chequeo por todos lados Y me recetó mi doctor Óvulos Que fueron por 7 días Se paró Se detuvo Pero vuelve Entonces, nada Mi doctor me mantiene ahí en chequeo No lo veo preocupado Él dice que es muy normal Muy común Tenía años Que yo no sabía lo que era una infección Pero bueno Nada Es parte de las bellezas Del embarazo Y ahora En la semana que pasó La semana 28 Porque ya tenemos 29 ¡Ah! En la semana 28 Tuvimos la cita de ese mes La semana pasada Súper bien Mi doctor contentísimo Porque Solamente he aumentado Durante todo mi embarazo 13 libras Por lo cual voy On track Que quiere dejar dicho Que voy como debe de ser Quizás He ganado menos peso De lo que se pensaba Que yo iba a ganar Porque Aunque he ganado 13 libras De las libras Con las que empecé Cuando salí embarazada Solamente yo he ganado 4 libras Porque Las otras 9 libras Fueron las que perdí Al principio del embarazo Y las recupere O sea Que es fabuloso No es tan dramático Ver el peso Porque solamente De cuando empecé Solamente he aumentado 4 libras ¿Me entiendes? 4 libras Más las 9 que perdí Y luego volví a ganar Pero yo no contaba Con esas 9 Entonces Nada El doctor súper contento Por eso Por el aumento del peso Que ha sido súper controlador Gracias a papá Dios Pero miren Estoy rogándole Y orando mucho A Dios De que tome también El dominio Y control En mi peso Porque yo le oro A Dios Desde Algo que tenga que ver Con el cabello Hasta cosas del peso Yo no tengo filtro Con papá Dios Yo le oro De todas las áreas De mi vida Y el peso Era Una de ellas Luego Estoy viendo Lo que Lo que apunte Para que no se me quede Nada Creo que en la semana 22 En el último vlog Que le hice Y hablé de la anemia Para lo de la anemia Él me recetó un hierro Yo soy pésima Para beber pastillas Pésima Las prenatales Me la bebo De cada año Un día Cuando me acuerdo Dios no me puede dar carga Que él sabe Que yo no puedo Con ellas Yo no sirvo Para beber pastillas Entonces Mi doctor Lo que hice En esta consulta Es que me puso Unas ampollas Bebibles Que son 20 Me cango Que bebe la de hoy Por cierto Son 20 Que son ampollas De hierro Bebible Pero yo Para beber No tengo problema El problema es Pastillas I don't know Crazy Él dice Mira yo no soy pediatra Yo soy ginecólogo Y obstetra Vamos a ver muchachas Si te beben las cosas Entonces nada Estoy con el hierro Bebiéndomelo ahí Bien estricta Para que todo salga bien Para el momento de parto Con María José Está bastante bien Y está aumentando A su ritmo Si bien es cierto Esta vez no me hizo sonografía Yo siempre le digo Doctor Prendala Prendala La máquina Para Joela Y me la prendí Y me la puso así Pero No es una sonografía Es un segundo La vimos Enorme Gracias señor Es súper grande Ya está de cabeza Está encajada y abajo Por lo que me hace mucha presión La mayor parte del tiempo Y el doctor Contento también Con su crecimiento Gracias a papá Dios Otro de los De los De los malestares Que he podido Notar O que he tenido Que también se lo comenté En el último Vlog Es que Me da mucho dolor Cuando duermo Aquí debajo Aquí debajo Y me pongo De un lado Me duele Me pongo del otro Me duele Entonces yo lo que he llegado A pensar es que Nada Que Tengo todos los órganos Ahí juntos Y me duele O yo no sé Pero yo sé Que tiene que ser Con el embarazo Porque a mí Nunca me había dolido Eso Esa parte de ahí Como me duele Ahora Entonces nada Sigo con mi dolor En la noche Algunas veces Algunas noches Me duele más que otra Pero Pero bueno Orinar Si de algo Yo estoy harta De orinar Yo nunca en mi vida Había orinado tanto En 30 años De vida Nunca Que yo me acuerde El baño es Mi segundo hogar O cuidados De mi primero Estoy más harta De orinar Yo nunca había orinado En tanto baño público Y tantas veces En un mismo día Pero bueno Que les digo Parte de Estar embarazada De igual forma Así que hay que Tomarlo de buena fe Una de las cosas Que tampoco Me había pasado anteriormente Y esto hay que hablarlo Porque parte del embarazo ¿No? Es el liqueo A mí Si he tornudo Si me río mucho Si toso Si hago un movimiento fuerte Se me corre un chin Se sale un chin López Entonces uno trata De hacer sus ejercicios ¿Qué es el no? Que apretando Para que todos esos músculos Estén fortalecidos Pero yo hago eso Cuando me acuerdo Pero nada He recorrido A las panty liners Porque también Tú tienes Muchos más secreciones Y tienes Muchos más cosas Entonces para sentirme Más fresca Pues yo uso Los panty liners En los panty Entonces nada Si usted está embarazada O lo estuvo Creo que Entiende A lo que me refiero ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo que hacerme Mañana lunes Me voy a hacer Mañana lunes Un cultivo De la orina Que me mandó El doctor En esta consulta Que pasó Porque como yo le dije Que orino mucho Él quiere No me duele Ni nada Pero como tuve La infección vaginal Ahora mismo No la tengo Pero como tuve La infección vaginal Me imagino Que él quiere descartar Que no haya Ninguna infección De orina Esta es la segunda Que me hacen Que no haya Ninguna infección De orina Que pudiese Adelantar El parto Yo me la voy a hacer Porque ¿Verdad? Entonces Eso es algo Que tengo que hacerme Mañana Y me mandó Mi doctor A hacérmelo María José Roja Dos semanas Por encima Por su crecimiento O sea Que cuando Yo tengo ahora Veintinueve semanas Ella aparece En sonografías Y todo esto Como si tuviera Treinta y una semanas Por su crecimiento Pero Sigue todo en orden Se supone Que mi fecha De parto Sea el veintiocho De junio Pero yo declaro En papá Dios De que María José Nacerá por parto Natural El veinte De junio Del año Dos mil Quien Hablando de fecha Es súper emocionada Porque este viernes Creo que va a ser Este viernes Tengo que confirmarlo Mañana Este viernes Va a ser nuestra sesión De maternidad Y claro Que voy a compartir Las fotos Con ustedes La haremos El padre Del progenitor Y yo Con nuestro fotógrafo De bodas El mismo Que no hizo La foto De nuestra boda Y el baby shower Que lo estoy Coordinando yo Todo El baby shower No lo iba a hacer Y luego que sí Y luego que no Y nada Y tal Y al final Dije Pero bueno Acá tú no eres Coordinadora de evento Coordina eso Y a eso Hay algo sencillo Con tu gente cercana Entonces el baby shower Va a ser en la primera semana De mayo Para que mi tío Puede estar presente Porque ella vive Fuera del país Entonces Nada Me mantengo Súper enérgica A veces Vamos con lo del embarazo Hay días Mejores Que otros Hay días Que estoy Súper cansada Me siento Súper cansada Y hay otro día Que tengo Muchísima Muchísima Energía Sé que a medida Que se acerque Ya a la recta final Pues estaré Mucho más cansada Pero por ahora Tengo siete meses Y una semana De embarazo Y Y las cosas Se mantienen Típicamente O en regular Basis Bastante bien Sigo dándole Las gracias A Dios Cada día Por sus bendiciones Y de verdad Que Les digo Amores míos Yo creo que la gente A veces pone Demasiadas Cosas negativas En la parte De lo que es El proceso De De estar embarazadas Sé que hay muchas Que lo tienen más Difícil que otra Otras en un embarazo Más tranquilo Que otras Algunas barrigas Son mejores Que otras Puede ser que Mi segunda barriga Pues sea todo Drama Y tal Pero yo también Creo que Como tú te sientas Por dentro Lo positiva Que tú te mantengas Influye muchísimo Muchísimo En tu bienestar Y en el bienestar De tu criaturita Así que nada Mis amores Espero no haber Olvidado Nada de lo que quería Aquí puse todo No De todo lo que Le quería comentar Y nada Será pues Hasta el próximo Update Del embarazo Casi casi Vemos a María José Casi casi La tenemos En nuestros brazos Ya se pueden imaginar Los contentos Emocionados Nerviosos Ansiosos Que estamos Pero entre Jordi Yo creo que Estamos más contentos Que nerviosos Y que ansiosos Y confiados En que María José Traerá su Su manual Debajo del brazo Y Y lo haremos bien Porque Porque la amamos O sea que Con Dios delante Todo va a salir Súper bien Y ¿Qué más? Ya Eso es todo Pues ahora le dejo Porque voy a salir Vamos a ver Entonces ¿Qué es esto? Estos son unos brasiles Que compré Los otros días En Agoramuli Miren Pero esto es el brasiler Porque si me quito El brasiler No quieran Ustedes saben Ok Hablamos en el próximo videito Gracias por ver este Me dejan sus comentarios Que me encanta leerles Y será pues Hasta el próximo Bye